Así su maje ya subió el pasaje, ya lo sabes mi carnal Aventándole su rollo, apoyando bien machi Ya lo sabes, así lo hago por la city Dejo aquí a la morra, please Sabe de mente, pa' todas las bandas, les sigo remando, ya sabes hermano Enrique Peña Nieto, que chingue a su madre Ni pedo, ni pedo, ni pedo, ni pedo Yo sigo improvisando, las puertas son manchadas Ni pedo, ya sabes hermano Pa' toda la banda, pa' toda la clica, la chula y lo cuesta dejando La rima, ya sabes, la venda sin el cuello La perra, de bárbara botello Ni pedo, ya sabes hermano Enrique Peña Nieto, que chingue a su madre Aventándole su rollo, ni pedo A mí no me va a bascurriar Yo prefiero cantar que en la calle yo a saltar Ya sabes hermano, pa' toda la bandota Pa' toda la clica, la chula y lo cuesta dejando La rima, ya sabes, el cojín por al lado La rima, sonando A M, alienta mexicana A mí no me improvisando Pa' toda la clica, ya sabes Y la Aria 4, doble 7, la 7, 7, 4 Y víctima y atraco, ya sabes Por eso cuando salgo de mi casa Mi jefita me dice No se le olvide un puete Y cargue su rosario, mija Ya sabes, ya sabes Ya sabes, que me lape la sartillana Ya sabes, ya sabes Contra tan gente humilde Pa' ponerle en contra también Que nosotros se unieron al enemigo y carnal No hay pedo, pero andamos, mi carnal Ya mañana lo verán Con sus hijos, mi hermano Lo que hagas en esta vida Lo pagarás Es el futuro de todos, carnal Es verdad